La popularidad de la saga Príncipe de Persia a inicios de los 2000 es innegable. Su gran salto al 3D es una de las mejores conversiones del mundo de los videojuegos. La interacción con el escenario, el combate y su olore le dieron una popularidad envidiable. Sin embargo, con la inminente llegada de la séptima generación, Ubisoft planeó que la siguiente entrega fuera más grande y ambiciosa. Patrick de Sillet ya había demostrado de lo que era capaz con la trilogía del Príncipe como director. Ahora le encargaron una continuación que estuviera a la altura. Es así como nació Prince of Persia Assassins, inspirados por el antiguo grupo de los Hassassins, un credo que hace siglos se encargó de cazar y asesinar figuras importantes de la política de Oriente Medio. La idea sería que cuidaríamos del Príncipe, mientras utilizaríamos el sigilo y el desplazamiento a favor de nosotros para lograrlo. Y como se dieron cuenta, entre más trabajaron en esto, más se alejaron de la idea original. Así fue como llegaron a la conclusión de que debían darle a este proyecto su propio nombre y retocar lo que ya habían hecho para convertirlo en lo que hoy conocemos como Assassin's Creed, una de las sagas más exitosas de la actualidad. Y vamos a darle un análisis a su primera entrega, la que lo inició todo, cuyas bases son de estudio y tienen más capas de las que recuerdas. Si llegamos a los 5K likes, yo y Altair nos encargaremos de hacerle un video a la segunda entrega. A pesar de mantenerse la mayor parte del tiempo en el pasado, el juego busca introducir toques de ciencia ficción, religión e historia. Es por eso que introducen a Desmond Miles, un joven cantinero que vivió en Nueva York, hasta que fue secuestrado por una empresa farmacéutica, Abstergo. La idea era meterlo en el Animus, máquina con la que pueden estudiar los recuerdos de los antepasados del usuario. Es así como llegamos a Tierra Santa y revisamos la vida de Altair. Pero hablemos un poquito más de Desmond. El personaje nunca fue del agrado de la gente. Sin embargo, siento que parte del éxito que tuvo la saga, al menos durante sus primeros años, fue gracias a cómo dotaron esta historia de profundidad, ya que al inicio parece solo ser un cuento de asesinos contra templarios. El hecho de introducir una época actual nos deja ver que en realidad hay mucho por detrás de toda esta historia. Y es parte del porqué, aunque tengamos tantas entregas, eso no es equiparable a la cantidad de personajes históricos y datos que se pueden desarrollar en esta franquicia. Además de contar con un trasfondo interesante, la gran revelación de todo el cuento es que la lucha entre los dos grupos nunca terminó y se arrastró hasta la actualidad. Lo que parecía solo una empresa ambiciosa, resulta ser una división actual de los templarios. Este dato solo deja abierta la posibilidad de ver cómo ambos grupos tuvieron encuentros a lo largo de los siglos, incluso antes del propio Altair, logrando así un interés inmediato en su mundo y las posibilidades que se pueden explotar. De momento, la historia del presente se plantea de forma sencilla, pero a medida que conversamos con Lucy, científica que forma parte del grupo de captores, conocemos más sobre Desmond y cómo su vida se basó en tratar de escapar de una infancia dura y una adolescencia donde no dejó de escuchar cómo debían cuidarse de los templarios. Y sí, cabe destacar lo escéptico que era el personaje al respecto, al punto en el que decidió escaparse a Nueva York para vivir independientemente, creyendo que todo el grupo eran unos fanáticos hippies que vivían en el bosque. Las pláticas con Lucy resultan interesantes ya que plantan muchas semillas, tanto en el cómo actúan los personajes como la forma en la que los templarios han operado desde hace mucho tiempo. Uno de los detalles es la mención del sujeto 16, pues resulta que en el proyecto Animus, Desmond es el número 17 y en el pasado, los usuarios de la máquina quedaron a merced de sus recuerdos y la locura. Esto se desarrolla más en la secuela, pero resulta útil como información de planteamiento. Lo más interesante es cuando nos enteramos de que este juego se desarrolla en el año 2012. Algunos recordarán que hace una década, esta era una fecha que muchos estaban comentando, ya que aparentemente el mundo se iba a terminar. Assassin's Creed aprovechó esa incertidumbre para su historia, ya que ese día Abstergo planea lanzar un satélite al espacio cargado con un fruto del Edén, para controlar la voluntad de todos los humanos y ellos gobiernen todo. Aunque la cosa se complicaría mucho más en las próximas entregas. Los fragmentos del Edén son prácticamente objetos antiguos de una raza superior que gobernó la Tierra hace siglos. Estas piezas tienen varias formas y funciones, pero la que veremos en este juego y prácticamente en toda la trilogía de Ezio, será lo que conoceremos como fruto del Edén, que hace referencia a la manzana prohibida de Adán y Eva. Y con esta es posible controlar la mente de las personas, y es el objeto que conecta la historia del presente con el pasado. Así es como llegamos con la historia de Altair, Ibn Lahad, un miembro de la Orden de los Asesinos que es enviado a recuperar el fragmento del Edén antes que los Templarios. Sin embargo, su arrogancia provoca que pierdan la batalla y a uno de sus compañeros. Tras lo sucedido, el maestro de la Orden, al que llaman Al-Mualim, le quita su rango, sus armas y lo obliga a comenzar de cero. De esta forma, busca que no olvide cómo tienen que hacer las cosas. Y en resumidas cuentas, deben ser discretos siempre, no matar gente inocente, tampoco comprometer a la hermandad, ideas que de hecho veremos reflejadas en el gameplay, pero ya iremos a eso. El desarrollo de protagonista es quizá el más trabajado de toda la saga, pues sus acciones lo golpean en la cara de forma tan contundente que no le queda de otra más que aprender otra vez todo lo que sintió daba por sentado. Este proceso termina siendo satisfactorio, pues el gameplay, aunque siempre fue criticado por la repetición, es curioso que también afecta al protagonista, ya que para él también es muy cansado y repetitivo estar haciendo cosas que él ya sabía hacer. Al final, el proceso se siente orgánico y termina simpatizando con Altair y sus compañeros, pues este comienza a aceptar sus errores y con ello adquiere una sabiduría que terminaría marcando a la Orden durante el resto de la saga. Muy pocos protagonistas de Assassin's Creed terminaron con el tratamiento de Altair, y cuando lleguemos a Revelations se pondrá aún mejor la cosa. Una de las características de este juego es que plantea que los templarios no son del todo malos, pues notaremos como cada uno cree en su causa y siente firmemente que hace lo correcto. Esto sin duda es uno de los detalles que sobresalen del título, ya que aunque no los conocemos mucho, los enemigos tienen personalidad y nos relatan cómo es que miran la pelea desde su perspectiva, y si bien sus métodos son cuestionables, sus argumentos en ocasiones son contundentes y llegan a provocar en el protagonista reflexiones sobre él, la hermandad y por lo que están luchando. Detalle que más tarde inspiraría a lo que conocimos como las páginas del Códice. Quizá el punto más subestimado de este juego sea el gameplay, y es que siendo estrictos, envejeció bastante, ya que muchos de los aportes que se hicieron terminaron sobreexplotándose, no solo en sagas de Ubisoft, sino en otras franquicias. Tenemos las atalayas, las torres que escalas para tantear el terreno, o la visión especial que te permite tener una perspectiva de la situación diferente a la de cualquier otra persona. La base del juego es un mundo abierto que está dividido por diferentes ciudades, las cuales cambian en arquitectura y paleta de colores. Al menos en lo visual termina siendo atrapante, y contrasta con las misiones principales, que terminan siendo no muy variadas. Entiendo el punto de los desarrolladores al introducirlas así, pero es que luego de cuatro secuencias, la cosa ya es muy repetitiva y te sabes el bailecito. Nos pasaremos el juego investigando a los objetivos antes de atacarlos. Sin embargo, no es como que cada uno significa un proceso de búsqueda diferente. Todos son iguales, interrogar simpatizantes de los templarios, robar cartas con información o escuchar conversaciones ajenas. También se agregan compañeros que te encargan cosas porque casualmente se rompieron la rodilla. Sé que este meme se hizo popular con Skyrim, pero es que revienta las pelotas que todos los asesinos parezcan inútiles, menos el propio Altair. Personalmente siempre intenté pasar de estas misiones, e ir directo a las otras que, al menos si sabes cómo hacerlas, las puedes terminar en segundos. En cambio estos tipos te hacen ir por estandartes o asesinar a sus objetivos, y no pueden ser más flojos. Y ese es el principal problema del juego, ya que al no tener una base jugable tan sólida, muchos no van a aguantarlo en la actualidad. Aún así pienso que en sí el gameplay funciona, ya que el elemento del parkour se introdujo para elegir si quieres estar en los techos o en las calles, y resulta ser muy efectivo. Además, diría que el alma del juego está en el sigilo, ya que, aunque no cuenta con las posibilidades más grandes, debes arreglártelas para infiltrarte en recintos peligrosos sin que se den cuenta los enemigos. Tampoco podemos dejar fuera de la conversación al sistema de búsqueda, que parecido a lo visto en la saga GTA, si eres descubierto por los guardias, te van a perseguir con todas sus fuerzas, y debes ingeniártelas para salir de su campo de visión, y así encontrar un buen escondite entre los clásicos montones de paja, o sentarte en una banca. Ok, la mecánica es divertida, y debo decir que por más que me toque escapar de los soldados, no me aburro. Aunque lo cierto es que, si bien a cualquier estornudo te persiguen sin piedad, es raro que no se percaten de que un monje está lleno de armas hasta los dientes. Y, sí, esto seguirá siendo un problema, en especial cuando veamos cómo se va modernizando el mundo de Assassin's Creed. Además, el escape es una elección, ya que podrás darte de tú a tú con los guardias en combates que tienen un sistema simple pero efectivo. La variedad de enemigos es mínima, pero agradable saber que por lo menos las animaciones de muerte no se repiten tanto, y hay algunos movimientos que te ayudan a escapar de diferentes situaciones. La dificultad no es extrema, pero si te descuidas, es probable que te lleves un buen golpe y debas reiniciar la misión. Assassin's Creed es un viaje que me gusta recorrer de vez en cuando. Gráficamente sigue con una presentación agradable, aunque si te acercas demasiado a los personajes, notarás que los acabados no son los mejores. De cualquier modo, la ambientación y recreación de Acre, Jerusalén y Damasco todavía impone, con paletas de colores que te hacen sentir cómodo. Además de ese curioso minijuego donde podías correr o mover al personaje mientras la pantalla estaba en carga. Detalle que con la nueva generación váyanse despidiendo de él porque no creo que lo veamos ya muy seguido. Y no podemos olvidar el soundtrack desarrollado por Jesper Kidd. Ok, sé que no es su mejor trabajo, pero colabora perfecto con el apartado visual para ofrecernos un mundo inmersivo y da gusto darse un paseo. O asesinar si quieres. Comprendo que esta experiencia puede que no esté en el mejor recuerdo de la mayoría, puesto que, por ejemplo, la trilogía de Ezio quedó aún más marcada como referente de lo que es Assassin's Creed. Sin embargo, tampoco hay que olvidar todos los aportes que hizo en la misma industria de los videojuegos, ya que sería una de las últimas veces que Ubisoft podría considerarse hizo algo por toda la industria del gaming. ¿Y tú? ¿Qué opinas de Assassin's Creed? ¡Gracias!